Vivir por vivir, de nada sirve Vas caminando con dolor, sin una razón Y no debe ser, libera tu risa Siente la brisa que un nuevo día llegará Ya que todo cambia, déjate llevar, déjate amar Tú me entenderás, oh, oh Eso es un juego, estoy contigo así que ya no tengas miedo ¿Quién dice sí al amor? Lo tiene todo ¿Quién dice no al cariño? Se queda solo Está perdido porque nunca entendió que le hizo falta eso Un corazón que sufre lentamente va muriendo Vivir sin sentir esas sensaciones que llenan todo el cuerpo No es vivir, no te voy a mentir, no te haré sufrir Toma mi mano que eso le empieza a salir Ya que todo cambia, déjate llevar, déjate amar Tú me entenderás, oh, oh Eso es un juego, estoy contigo así que ya no tengas miedo ¿Quién dice sí al amor? Lo tiene todo ¿Quién dice no al cariño? Se queda solo Está perdido porque nunca entendió que le hizo falta eso Un corazón que sufre lentamente va muriendo ¿Quién dice sí al amor? Lo tiene todo ¿Quién dice no al cariño? Se queda solo Se ha perdido porque nunca entendió que le hizo falta eso Un corazón que sufre lentamente va muriendo Un corazón que sufre lentamente va muriendo Un corazón que sufre lentamente va muriendo